Amigos, ya sé que ya quieren en vivos, miren qué hombre tan listo tengo. De lo malo a lo bueno. Miren cuánta leña sacó. No me envidien por el hombre tan guapo que tengo en mi cuerpo. Ya está anocheciendo. Y ya sigue trabajando. Miren cuánta leña. Solamente la luna nos acompaña. No tenemos luz todavía. Ahí está listo ya para unas buenas carnes. Ya lo dejo lleno. Se salgó el horno, se salgó. Una tona de leña de todos los árboles que cayeron. Miren, la acomodó bien bonito. ¿Saben qué es lo bueno de que no haya luz? Que los chamacos no ven televisión. Ahorita no están yendo a la escuela. Hay una semana más para que viven a la escuela. Ahorita es viernes que ya estamos, no sé ni qué días. Ay, no he prendido mi horno. Pero, mirenlos. Ni siquiera la tele han prendido porque no hay televisión, no hay luz. No, no ven nada. ¿Saben qué es bonito estar así también? Porque uno valora la luna, no sé. Ahora, nada más veo la luna. Cuando sé que ya está la luna ahí es porque ya va a anochecer y ya no vamos a tener luz. No es que Cristian estaba, no es que quedara en su figura. Miren mi chilla. Ah, no, es la de mi esposo. Es curioso mi marido, ¿verdad? Mira, miren, dice que le va a grabar aquí, le va a grabar la fecha y le va a poner Florencia. Le va a poner Florencia a esta silla. Para que no se nos olvide nunca que somos sobrevivientes. No tanta ciudad, pero pues sí. Estuviera pasado a ser Victoria, chicos. Miren, allá está todo limpio. Miren cómo está todo allá. Cristian y mi esposo están limpiando. Se recogieron todo. Todo, todo, todo. Y toda esa leña, pues, todos los árboles que se cayeron. De ahí no me acuerdo, por así decirlo. Ese, ese. De ahí sacó las bancas. Y ya está todo limpio, sí. Todo eso lo venía a recoger desde la ciudad. Oh, y de esas bases, de esos troncos me va a hacer unas bases para mis pasteles. Angie, no sé qué canto está haciendo Angie, Angie. Oh, esta es mi silla. Allá es la de mi esposo. Es mía. No, díjate, tío, que estés mía. Mi tío Luis me lo dio a mí. Mi tío Luis me lo dio. Y toda falta de ese árbol que está ahí, porque ese está de lado y peligra caerse, pero necesitamos unas máquinas para tirarlo. Falta eso. Y ese chiste, el que sí es mío. No sea así, chingito. No sea así, chingito. No sea así, chingito.